Abriste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Prove de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte No, no pasa nada si el amor no es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no sé para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio Soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No, 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 no Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Ponemos el capo en el segundo traste Y el arpegio que vamos a usar en la primera parte Es el arpegio G Pulgar Índice Anular y medio al mismo tiempo Índice Anular y medio Índice Anular y medio E índice Y luego usamos el rasgueo número 10 Pulgar para abajo Otro pulgar para abajo Tres dedos para abajo Y pulgar para abajo Luego viene una variación En donde tenemos que cortar el sonido En el rasgueo 10 Y esto lo logramos dejando de hacer presión Sobre estos dedos Y va a sonar así Bueno en la no podemos silenciar todas las cuerdas Pero igual va a sentirse el efecto Y sobre los otros acordes también Y recuerda que esta canción estará incluida En un compilado que sacaremos muy pronto Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!